Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo estás pasando tu cumpleaños? Bien, justo estaba comentando eso, ¿no? Es una experiencia diferente, celebrarlo acá en Colombia, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve esta oportunidad y pues sí, ha sido, he recibido mucho amor, he sentido amor. Me han llamado a cantarme, ha sido muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Tú cómo estás, no? Muy bien, muy bien, ya terminando por aquí con algunas, con algunos directos, con explorando el curso de milagros, pero feliz, aquí disfrutando también de este momento, preparándome también con algunas cosas, la siguiente semana salgo de viaje, entonces arreglando todo para que no se me quede pendientes y que desde fuera trate de controlarlos, mejor aquí, voy a tratar de que todo quede muy bien y listo, ya, despreocuparme, así que todo va perfecto. Qué bien, me alegra escuchar eso. Bueno, para aquellos que tal vez no conocen a Moz, bueno, aprovecho para decir que yo conecté con Moz justamente porque es un maestro de un curso de milagros, es una persona que tiene una manera muy simple, ¿no? de hacer el discernimiento del curso de milagros, de explicarlo, de llevarlo a la práctica, de llevarlo a la vivencia, y pues justamente dije, bueno, para aquellos que tal vez me siguen y no necesariamente conocemos sobre el curso, aprovecho para comentar cómo fue que se dio esta conexión, ¿no?, de nosotros dos. Sí, claro, que fue una gran oportunidad también para seguir compartiendo puntos de vista, porque muchas veces pensamos que el curso de milagros solamente es una práctica completamente cerrada en cómo nosotros lo vemos, y siempre es bueno escuchar también la visión de otros practicantes, otros maestros, otros estudiantes, así que, bueno, pues ha sido muy nutrida la experiencia que hemos tenido y que hemos compartido en estos años, en que, pues sí, nos conocimos y hemos estado compartiendo juntos estos temas de curso de milagros, pero también desde un aspecto más, desde la espiritualidad, mucho más general. Así es, así es. Justamente la semana pasamos comentábamos que, bueno, a mí, digamos, en mi camino, yo he seguido varias vertientes, he seguido, digamos, este, certificaciones de mindfulness o la atención plena, conciencia plena, como se la llama en español, también estuve con la autocompasión de Christine Neth, como, digamos, en los últimos 15 años que he estado en Canadá, he estado en Norteamérica, entonces he estado, digamos, más empapada de estas vertientes de Norteamérica, y les comparto que ahora, pues, estoy con la, lo que se llama en español, si no estoy mal, le dicen investigación compasiva, pero en inglés se llama Compassionate Inquiry, del doctor Gabor Maté. Entonces, ha sido también una, una vez más, ves como una herramienta simplemente sirve con un propósito de amor, y no se trata de decir, es que estás mejor que esta, estás mejor que la otra, y la manera que se ha dado en mi modo ha sido muy bonito, porque a pesar de haber entrado, digamos, lo digo aquí ya, públicamente, cuando entré a conocer de estas herramientas era porque en mí había como una sensación de, yo no voy a ser capaz de, de guiar procesos y cómo le hago, entonces, pues, me, me certifico, ¿no? Estaba esa, esa, esa idea, que digo, uno entra como a estos procesos de una manera muy inocente, pero tiene un sentido, porque ahora lo que ocurre en sesiones conmigo, o así lo he experimentado, es que, no es que yo estoy diciendo, bueno, ¿qué haría un terapeuta, un terapeuta en Mindfulness, o qué haría un terapeuta en indagación compasiva? Simplemente surge en la experiencia y como que me llega, ¿sí? Lo que, lo que, sí, lo que en ese momento debe ser expresado desde el amor. Así lo he visto. Entonces digo, qué bonito, porque ya hay como una, se integra, entonces, si hay personas que llegan a mí con este aspecto espiritual del curso de milagres, entonces podemos abarcarlo desde ahí. Hay personas que no, hay personas que me dicen, Ángela, a mí no me hables del Espíritu Santo, yo no quiero saber nada de eso, ¿sí? Entonces le digo, es bonito, porque tienes como un abanico de posibilidades con las cuales puedes acompañar. Y creo que en Levantando el Vuelo, pues hemos explorado, Moos y yo, tanto su camino como el mío, y hemos hecho convergencia con, digamos, las enseñanzas del curso, porque el curso nos invita a compartir. Y eso es lo que nos tiene aquí, ¿verdad, Moos? Sí, el objetivo es ese, que no haya una competencia, sino más bien una integración de diferentes elementos, técnicas, pero que el mensaje se mantenga. Ese mensaje de poder unirte a tu hermano, de saber que, más allá de las cosas que estamos observando como difíciles y complicadas, pues hay esperanza, que todos nos podemos ayudar, que todos nos podemos apoyar en un cambio también, a veces, de enfoque. Si vemos las cosas desde otro punto de vista, tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Por eso sí es tan interesante el hecho de que nos permitamos también abrirnos a lo que otros caminos también proponen, porque ya en una función de servicio y de ayuda a los demás, pues en ocasiones, como bien has dicho, llegará una persona que necesite apoyo, y lo menos que le puede ser de utilidad, pues es quererla apoyar desde nuestro punto de vista cuando está solicitando algo más. Nos encantaría tal vez que todos utilizaran nuestra herramienta favorita para poder estar en paz, pero no siempre va a ser así. Habrá momentos en los que tengamos que adecuarnos también en la simbología que esta persona necesite. Simbología, ideas, idioma, hablarle en su propio idioma, no tratar de colocar nuestra propia terminología y técnica, y que lejos de ayudar, pues confundamos más. Todo eso representa también un avance, un crecimiento que vamos teniendo poco a poco, pero si lo hacemos con amor, hasta en silencio podemos ayudar. Profundo eso, ¿no? En silencio podemos ayudar. Muy profundo. ¿Y qué te parece, Mosi, empezamos a explorar el tema? El tema de, oye, ¿qué estamos hablando del silencio? El tema de, bueno, surgió en mí como la, sentí como ponerle, no hay pasado ni futuro, y enfocarnos como en la presencia. Obviamente aquí surgirá, como debemos de surgir, y está todo bienvenido. Y los invito a ustedes quienes nos acompañan, ahí veo que nos saludan. Hola a todos, muy contentos de estar con ustedes aquí. Muy contenta de estar con ustedes celebrando el cumpleaños. Esto me hace feliz. De modo que todas sus preguntas, sus comentarios, están más que bienvenidos. Levantando el vuelo no es un programa de Ángela y Moss, hago esta aclaración. Es un compartir entre todos aquellos que sentimos un llamado de sanación, y que sentimos un llamado de acompañar a los demás, ¿no? Entonces, están súper invitadísimos a que nos compartan sus experiencias, a que esto se vuelva de una manera más interactiva, y porque así nos vamos nutriendo todos de todas estas interacciones. Y, bueno, entonces con este tema, este tema de la ansiedad y la depresión, te digo que me encanta porque yo lo he vivido en carne propia, tuve depresión clínica, o sea, lo que clínicamente reconoce, digamos, la medicina, ¿no? Como que, bueno, de formación soy psicóloga para aquellos que no me conocen. Entonces, y aparte trabajé nueve años en servicios de salud mental, en hospitales psiquiátricos. Entonces, yo venía con todo este componente de qué es una enfermedad, y estos diagnósticos, con estos tratamientos, que no tienen nada de malo, definitivamente. Pero en mí, generaban una culpabilidad tremenda. O sea, generaban este sentido de por qué yo tengo esto, qué he hecho mal, entonces verme errónea. También, sí, como este rol de víctima que entra, le dice como, pobre de mí, alguien tendrá que cuidar de mí. Y no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una observación amorosa. Los procesos, porque así lo he venido comprendiendo yo, los procesos de ansiedad, de depresión o cualquier enfermedad, no son quien tú eres. Es un proceso que tú experimentas. Entonces, es muy diferente esa visión, ¿no? Yo no voy a decir, yo soy una persona ansiosa, yo soy depresión. Yo experimento un proceso que algo en mí hace que yo deprima, emociones. Entonces, esa mirada nos permite entrar con luz, con compasión, indagarnos a ver estos procesos que nos pueden estar mostrando. Me gustaría como mencionar eso, porque ha sido, digamos, mi caminar. He pasado y no estoy, digamos, ni, no estoy diciendo nada de los medicamentos. Aquellos que lo necesiten tomar, perfecto. Esto no tiene nada de juicio, ¿no? Todo se ve con amor. Pero, digamos, que aquellos, o así fue en mi camino, después de varios años de haber llevado, digamos, estos tratamientos, llegué a un punto donde yo dije, bueno, he hecho varias cositas y estoy dispuesta a que se me revele otra forma, otra forma. Y así, pues, fue surgiendo ya un nuevo llamado de explorarme, de atenderme, de abrazar mis emociones, de sentir mis emociones más profundo. Y es cuando yo digo que entra como, o se pasa como más de la medicina, tanto la tradicional como la alternativa, hacia la espiritualidad, ¿no? Entonces, es como un camino que se abraza absolutamente con todo lo que surge, pero la verdadera sanación, yo lo tengo que decir aquí públicamente, es el amor. No es la pastilla, no es, sí, ha sido eso. Ha sido la compasión detrás de mi proceso, cuando tengo, digamos, estas recaídas, que no son recaídas, son procesos que surgen en este personaje, ¿sí? Ha sido ese abrazo de la forma más compasiva, de la forma más amorosa, y aprender a escucharme lo que me ha vuelto a poner en pie. Y me ha llevado como, digamos, a un peldaño más de conocer qué es el amor, más porque realmente cada día que digo, yo no sé amar. No sé, estoy aprendiendo a amar. Y a través de esa experiencia, se me está permitiendo ver qué es el amor. ¿Qué te parece? Sí, definitivamente. Lo que encontramos en el momento que hacemos una revisión más profunda de quiénes somos, es que hay una diferencia radical entre lo que experimentamos con lo que somos. Puedo experimentar miedo, puedo experimentar depresión, ansiedad, experimento alegría de pronto, experimento compasión. Y mi comportamiento también en muchas ocasiones implica cómo me experimento, pero no necesariamente quién soy. Y entender esto es un punto radical para el proceso de sanación. Saber que puedo estar experimentando miedo y conflicto, pero que no lo soy. Saber que puedo estar percibiéndome como culpable, como tóxico y dañino, pero que no soy eso, pues ya abre las puertas a un cambio. Abre básicamente a un estado donde la sanación se va a producir. Porque el amor que somos y que no percibimos o que no lo reconocemos sigue estando en nosotros. Desde el tema espiritual el amor es identidad. Somos amor. Pero nos olvidamos constantemente de esta identidad y nos asumimos alguna otra. La identidad de seres humanos, la identidad de género, de cultura, de época también. Yo soy esta generación o yo fui la generación anterior y por lo tanto no puedo empatizar con las nuevas generaciones. Bueno, estamos hablando entonces también de un conflicto de identidad que me perdí, que no sé, que quiero dos identidades que parecen estar contrapuestas. La identidad de mi comportamiento y la identidad verdadera. Es decir, si yo me comporto de una manera obsesiva, mi identidad es obsesiva. Y creo que esto que planteaste está muy bien porque abre la posibilidad de que no confundamos los síntomas con la enfermedad. No confundamos el comportamiento con la identidad. Y básicamente, así como la psicología tiene esta línea muy bien marcada, también la espiritualidad lo ha llevado desde hace tiempo a que nos demos cuenta que nuestra identidad trasciende cualquier aspecto físico, cultural o incluso a nivel de creencias. No somos lo que creemos, somos algo más allá de las creencias. Creencias tenemos muchas y una creencia puede cambiar. Una creencia puedes tomarla o soltarla. Pero si tú sueltas una creencia, soltaste tu identidad, ya no eres quien eres por dejar atrás tus creencias. No, ese es el tema. Y ese es un punto que, aunque la espiritualidad a la que estamos acostumbrados lo ha tocado, ha sido un punto filosófico desde hace muchísimos años en Occidente. Decía el oráculo de Delfos, el cual aparece referenciado dentro de los escritos de Platón, conócete a ti mismo. Si no sabes quién eres, entonces no puedes entender los procesos que estás viviendo, porque no sabes quién eres. Esto es lo que hacía Sócrates constantemente incomodando a la gente. Los llevaba a preguntarse, bueno, ¿tú quién eres? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Hacia dónde vas con ese comportamiento? ¿El comportamiento que tienes es la base de tu realidad? ¿Tú eres el comportamiento? Y bueno, pues obviamente Sócrates fue visto en la antigua Grecia como uno de los filósofos que era incómodo, porque hacía preguntas incómodas, pero necesarias, para poder distinguir lo que es la realidad de tu propia percepción. Y esto tiene una relevancia importante en nuestra práctica espiritual, en nuestra ayuda como psicoterapeutas, o simplemente en nuestra cotidianidad. Yo no soy lo que represento. Yo no soy lo que me comporto. Yo no soy lo que creo. No soy eso. Soy algo más que tengo que indagar qué es, conocerlo. Tengo que conocerme a mí mismo. Pero eso no me exime del tema de lo que experimento. O sea, me puedo sentir ansioso. Siento ansiedad, siento miedo, siento dolor, siento incertidumbre por un futuro. Pero yo no soy eso. Pero yo no soy eso. ¿Quién soy? Entonces, en el momento que llegamos al aspecto de reconocer quiénes somos, todo esto se convierte en otra cosa. Ya no es una situación de conflicto eterno. Es como que el caos acaba de terminar, porque ya sabes quién eres. Entonces, grandes maestros como Jesús han recordado quiénes son. Y entonces las situaciones las enfrentaron de otra manera. Siddhartha Gautama también se dio cuenta, ¿no? De que toda la ilusión del mundo, incluyendo sus comportamientos, simplemente eran una manera de trascender. No era una prisión en la que tú estuvieras cautivo. Yo no puedo ser más allá de mi comportamiento. Error. Claro que puede ser algo diferente. Y de hecho, eres algo diferente a cómo te comportas. Entonces, la cuestión ya sería nada más ver. ¿Por qué me comporto como lo hago? Mis creencias. ¿Por qué tengo esas creencias? ¿Por qué no tengo otras creencias? Tal vez se puede. Quizá no. Son aspectos que tenemos que hacer la tarea. Pero a veces no queremos hacerla. A veces queremos tocar la puerta y que alguien nos diga. Oye, dime tú, Ángela, ¿por qué me comporto como me comporto? Bueno, hay ciertas bases que podemos explorar. Pero no podemos hacer la tarea de nadie. Lo que sí podemos es compartir cómo hemos hecho la tarea para que de alguna manera puedan ser indicativos para alguien que quiere conocerse a sí mismo. Yo todavía no puedo responder la pregunta a quién soy. Pero al menos sé que todo lo que yo estudié sobre mi identidad no es más que una categoría, una idea. Son ideas. Yo no quiero vivir de ideas. No quiero vivir teóricamente quién soy. sino prácticamente saber quién soy. Y en ese camino andamos. Así que quizá la sanación representa el reconocimiento de quién eres verdaderamente. Ahí donde ya no hay palabras. Donde solamente hay una experiencia que algunos le llamarán la experiencia del ser. El ser. Lo que verdaderamente eres está más allá de la apariencia. ¿Qué opinas? Claro. Sí. Te escuchaba. Y bueno, varias cosas que resuenan. Me surgíamos. Tal vez podríamos explorar un poquito esta parte de las ideas. Entonces cuando decimos. Porque se genera un poquito de conflicto. Cuando te dicen son tus ideas lo que está dando realidad a tu percepción en el mundo. Esta es la enseñanza de Buda. Esta es la enseñanza central de un curso de milagros. Entonces es cómo nosotros estamos interpretando constantemente lo que la vida nos propone. No es que vengamos a controlar lo que va a surgir en la vida. La vida tiene un movimiento perfecto, preciso, armonioso. Y en nosotros está cómo interpretar esto que está viniendo a nosotros. Entonces aquí viene lo que es clave. Lo de las ideas. Lo de las ideas porque son mis ideas sobre un ejemplo. Se me viene el ejemplo del COVID. Las ideas que yo traigo detrás de una experiencia de COVID es lo que en mí generan una reacción. Y es lo que genera este sufrimiento. Entonces, ¿cómo podríamos tal vez, si te parece, moldearlo a que vayamos un poquito a esta exploración de las ideas? Y cómo se, digamos, generan estos estados tanto de ansiedad como de depresión. ¿Qué te parece? Bueno, necesario, por supuesto. Tiene que ver con la manera en la que nosotros captamos el tema de la idea pensando que es algo que pescamos en el mundo. Decía Platón que existe ya un mundo de ideas. No es que las pesquemos del mundo, sino que ya está. Alguien las puso allí. Hay un mundo de ideas. Y Platón hace un contraste con el mundo sensorial. Decía, lo que tú ves en este mundo no es más que una representación de una idea. Por ejemplo, ves un animal. El animal que puedes tocar, que puedes sentir, no es más que una visión burda de una idea de un animal. Por ejemplo, la idea de un perrito. El perrito tú lo ves, lo sientes, juegas con él, lo alimentas. Te haces sentir cosas bonitas. Pero la idea del perrito trasciende a la parte que ves. Para Platón, ese mundo de ideas era muy real, existía. Por eso, la alegoría a la caverna, cuando él la expone, lo primero que te pone es que los prisioneros que están en esta cueva, en esta caverna, que nacieron allí, solamente ven representadas ideas de lo que serían los animales. Pero no conocen al animal. No lo han visto. No han visto verdaderamente un perrito. Solamente están viendo la sombra representada de un perrito. ¿Dónde está la idea? La idea o el mundo de las ideas estarían fuera de la cueva, fuera de lo que percibimos. El mundo de las ideas estaría fuera de este mundo que vemos aquí. Entonces, yo puedo decir que tengo la idea de el COVID. ¿Pero dónde la veo representada? Pues la veo representada en la muerte, no en la vida. ¿Sí? Para muchos podrían decir COVID inmediatamente me da una sensación de ansiedad, de enfermedad. No quiero ni pensarlo porque, ¿qué significa para ti esta idea del COVID? Lo que representa es lo que tu mundo sensorial te ha mostrado y que tú le has dado un valor. Es decir, hospitales, asfixia, síntomas, muerte. La idea del COVID ahora se traduce en una experiencia sensorial a la que no queremos llegar. Porque hay pocas personas que digan, sí, por mí está bien, no pasa nada, adelante, me encantaría sentirme asfixiado o con dolor o con sufrimiento. ¿Quién podría decir algo así? Tal vez nadie, quizá. Entonces ahora el COVID como idea ya tiene también una característica de bueno o malo. es malo el COVID. Cuando debería de ser una idea neutral simplemente decir es parte de algo que puede suceder en este mundo. Entonces, la idea juega un papel muy importante si le sumamos el significado. Tendremos que ver si una idea es posible neutralizarla o si toda idea ya tiene un significado per se. Tendremos que pensarlo. Las ideas ya tienen su propio significado y si es así, ¿quién se lo dio? ¿Será posible que yo cambie el significado de mis ideas? Es decir, yo puedo tener muchas ideas sin importar de dónde vengan. Si vinieron, como decía Platón, de un mundo ya predefinido o que tal vez son ideas que yo coleccioné a lo largo de la vida o inclusive ideas que heredé de mis ancestros. En este punto uno podría pensar ¿es determinante saber de dónde vienen las ideas? o mejor dicho ¿qué puedo hacer con mis ideas? ¿Será posible cambiar mis ideas o utilizarlas de otra manera? Entonces tomamos la idea del COVID. ¿Qué es el COVID? ¿Cuál es la idea del COVID? La idea del COVID hoy podría ser vista desde otro punto de vista como una oportunidad, como una alternativa que tenemos para volver a cuestionar nuestras rutinas, nuestra vida en general. como una idea de cambio, como una idea que definitivamente ha significado el cambio para esta época, ¿no? O sea, hoy, en los últimos dos años, COVID es transformación, cambio, además de lo que ya dijimos como muerte, síntomas y sufrimiento, hoy podemos decir cambio a la sociedad porque hemos tenido que adaptarnos a nuevos modelos de relación, nuevos mecanismos también para poder seguir adelante con nuestra vida social, económica, familiar, política. Entonces, ¿qué es COVID? Ahora como idea, ¿qué significado tiene COVID como idea? Un significado de cambio. Entonces, yo podría decir, yo me quiero quedar con esa idea de cambio del COVID, una idea de cambio, de transformación, de mejoramiento y puedo desechar la idea de muerte, de enfermedad. COVID representaría entonces para mí una oportunidad de hacer o rehacer las cosas. Así que sería entonces interesante que ahora pudiéramos ver el uso que le doy a mis ideas y qué ideas puedo utilizar para un propósito de una buena vida. Este tema también dentro de la filosofía se tocó con los estoicos. Justo Marco Aurelio, Séneca, Epicteto fueron filósofos que determinaban cómo utilizar las ideas y te decían, pues mira, de todas las ideas ocupa estas que son interesantísimas. Por ejemplo, puedes interpretar ideas, pero siempre interprétalas bajo un fin superior, bajo un propósito de una buena vida. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la idea del COVID si no la voy a interpretar como algo que me pueda ayudar a transformar? Los estoicos fueron unos practicantes que hasta el día de hoy siguen, hoy hay mucho estoico y que incluso yo lo podría ver a veces hasta como un camino espiritual, el estoicismo. Yo lo practico personalmente desde hace muchos años, pero el estoicismo se ha filtrado, por ejemplo, en la psicología cognitiva conductual, porque al final no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Esa es filosofía estoica de hace al menos unos dos mil años, al menos. y que por supuesto venía de los pensamientos de Platón, de Sócrates y de Aristóteles incluso. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que las ideas juegan un papel muy importante, pero también cómo las interpretamos, cómo las usamos y eso marca nuestro cambio completamente de percepción ante lo que estamos viviendo. Es decir, yo puedo estar enfermo, pero no hacer de eso una situación tan conflictiva que me produzca un estado de ansiedad. Para un estoico, lo que puedes controlar es lo que puedes interpretar. Lo que no interpretes, no lo controles. Quizá yo no puedo controlar al COVID, pero sí puedo controlar cómo pensar acerca del COVID y no verlo como una desgracia ni como un castigo, sino verlo simplemente como un elemento más de este mundo. es decir, ¿por qué no habría COVID si este mundo desde que inició ha tenido una historia larguísima de virus, una historia larguísima de bacterias, una historia larguísima de adaptación y de evolución de todas las especies para que pudieran a través de estos organismos hacer simbiosis y seguirse desarrollando? Decía también otro filósofo muy famoso, Federico Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Y él la expresaba así precisamente porque consideraba que si todo es una interpretación, que él estaba muy enfocado también al tema de la interpretación, pues yo voy a interpretar que si he salido hasta el día de hoy y estoy aquí es porque me he hecho más fuerte. Entonces que alguien te pregunte ¿cómo va tu día? ¿cómo están las cosas en tu vida? Y que tú contestes también que me estoy haciendo fuerte todos los días. Entonces es un pensamiento juegas con la idea. Si yo he sobrevivido hasta el día de hoy sea como sea es porque me estoy haciendo más fuerte. Cuando yo me siento enfermo digo me estoy fortaleciendo. Prefiero pensar así me estoy fortaleciendo a me estoy muriendo. Pero el acto o las situaciones que están sucediendo allí simplemente son expresiones. Mi identidad es la vida. Cuando me siento enfermo prefiero pensar que me estoy fortaleciendo y que estoy en un proceso de reafirmarme de conocerme más que pensar que soy la muerte que estoy a punto de morir y que ya no vale la pena que haga absolutamente nada. Al final si la vida representa en gran parte lo que yo pueda percibir de ella pues prefiero percibir de la mejor manera para hacerme una buena vida. Bueno, ya lo hicimos por el tema filosófico pero puede entrar por aquí muy bien con lo que hemos hablado. Sí, sí, y mira que te escuchaba entonces esta parte con lo que yo les estaba compartiendo al principio el tema de la enfermedad y cuando en mí en Ángela hace unos años tenía esta identidad de yo soy una persona depresiva o yo soy una persona ansiosa y ahí está mira como tú lo pones o sea yo en ese momento me identificaba con la enfermedad como parte de mí o sea yo era una enfermedad cuando entra esta ya me entró una llamada cuando viene esta comprensión de es un proceso el cual yo experimento entonces lo que ocurre es que logro desidentificarme con una idea que en ese momento me estaba haciendo mal así como tú lo estabas diciendo es muy importante saber el significado que le otorgamos a las ideas y yéndonos un pasito más atrás que estamos hablando ya de las ideas cuando tenemos una capacidad de observación entonces técnicas como la meditación la contemplación nos van a llevar a desarrollar ese músculo de observación pero cuando no estamos en el observador pues es cuando realmente caemos en esos procesos donde uno yo creo que yo soy absolutamente todo lo que me pasa sí entonces caigo en la ansiedad en la depresión en la muerte porque no tengo ni siquiera ese pasito que me permite detenerme y observar entonces es muy valioso por eso digamos en mi camino la práctica la meditación la practico a diario de diferentes maneras hay diferentes maneras de meditar tal vez esto lo podremos abarcar en otro en vivo pero es vital que yo comience mi día es más así arranco mi día de hoy puede ser muy mi cumpleaños en esta experiencia humana pero para mí la quietud y la observación primero porque desde allí ya puedo entrar a hacerme como ese cuestionamiento y decir ok ya que observo que hay una idea que me está generando sufrimiento o no estoy en paz como diríamos los estudiantes del curso pues entonces puedo entrar a cuestionar como esto me está generando una reacción porque realmente es que yo estoy identificado con una idea sin querer buscar de dónde vienen las ideas no nos enfoquemos ahí simplemente yo estoy agarrada de una idea y esto genera cierta reacción y cierto comportamiento en mí de sufrimiento ¿no? entonces muy bonito cómo lo pones porque tú lo expones desde esta filosofía pero al final yo veo cómo hace toda la unión con el tema de hoy porque estamos hablando de ansiedades esta idea de y si ¿no? el futuro quiero tener control sobre lo que va a pasar en mi vida entonces está la preocupación si ustedes ven la palabra preocupación es pre-ocuparme o sea me ocupo de algo que no ha sucedido y la depresión es la idea contraria ¿no? es como que me quedo viviendo un pasado que no hay pasado todo es presente y esto fue una de las grandes comprensiones que yo hice a través de mi hermano Mo si lo tengo que decir me acuerdo en una sesión que hicimos el año pasado y esto me quedó como la comprensión quedó interiorizada ¿no? no solo de palabras ¿no? como que no hay pasado es el presente que tú estás expresando aquí de una idea pasada idea pasada pero no hay pasado entonces es ver este movimiento de la mente ¿sí? y desarrollando la capacidad de observación vamos a poder ir al segundo paso o así lo he experimentado yo de poder cuestionar y decir ok ¿con qué me estoy identificando? y realmente yo soy esto ¿no? entonces ahí entra un poquito más ese trabajo de indagación ¿qué te parece? tampoco soy el tiempo entonces no soy el tiempo lo experimento lo percibo sí el tiempo es algo que cruza que pasa que que no necesito hacer lo mío como identidad yo no me defino por el tiempo no soy el tiempo es una es algo fuerte porque si no eres el tiempo ¿por qué quieres quedarte con tu pasado? ¿y por qué quieres anticipar tu futuro? ¿como para qué? ¿cuál sería el propósito? de capturar a tu pasado y tenerlo contigo todos los días y que cada nuevo encuentro que tienes con una persona le digas mira yo soy esto pum viene todo tu pasado soy un hombre que nació en Ciudad de México que tiene 45 años que estudia Ingeniería que además es curso de Milagros y te estoy contando mi historia entonces hemos visto en algunas de las terapias yo no soy mi historia no soy la historia personal no soy eso la puedo soltar bueno si no soy mi historia personal ¿qué soy? ¿soy mi futuro? ¿soy en lo que me voy a convertir? ¿cuál sería mi punto de partida? si ya he quitado mi historia personal ¿en qué me quiero convertir? ¿a dónde quiero llegar? ¿qué quiero experimentar? ¿qué deseo ser? y tendrá que ser algo que en este momento no perciba que sea si yo me veo como identidad el tiempo y yo soy este tiempo o sea yo soy el 22 de febrero del 2022 ¿soy este tiempo? ¿soy una fecha en el calendario? ¿soy un día una hora? ¿soy eso? bueno pues hemos tenido a veces esa confusión hemos creído que sí que somos una fecha en el calendario lo cual a lo mejor queda acorde con lo que ahora tú ves como tu cumpleaños pero tú sabes que no eres esta fecha sino que el calendario representa simplemente un motivo más de celebración tú puedes celebrar el día de mañana o en cualquier otro momento lo que tú quieras celebras la vida pero no celebras en sí un día porque no eres tú un día por lo tanto tampoco eres los próximos días que nosotros hemos diseñado como si fueran planes inalterables y ahí es donde el pensamiento estoico también ayuda un estoico no se va a preocupar por el futuro porque no sabe si va a llegar y es justo el tema central que a veces perdemos estamos tan obsesionados por el futuro que el presente no lo estamos viviendo entonces aunque el presente no sea mi identidad yo puedo vivir el presente sabiendo que no es mi identidad sino que es también algo que pasará como decía el Buda esto también pasará también y dejo que pase no quiero aprisionarlo una de las cosas por las cuales también enfermamos es porque no dejamos pasar las cosas todas las mantenemos y eso genera un simbolismo de carga impresionante nos convertimos en un camello como decía Friedrich Nietzsche en Hacía Blos Zaratustra somos camellos que cargamos todo el pasado de creencias de imposiciones de la sociedad de responsabilidades que nunca quisimos tomar de quedar bien con otros somos ese camello no hemos soltado un camello que está cansado que está agotado sediento que está cruzando por un desierto al que llama vida en la siguiente transformación de Nietzsche el camello se convierte en un león cuando dice ya no más suelto mi pasado suelto mi futuro y yo voy a decidir cómo quiero vivir mi vida entonces desde ese punto de vista podríamos decir que somos el tomador de decisiones como decía Kenneth Wapnick en un curso de milagros yo soy el que decide tú no decides por mí ahora qué es lo que puedo decidir también porque no tenemos una libertad total de decidir sería una equivocación pensar que el león puede decidir transformar al mundo el león solamente puede decidir cuándo quiere rugir cuándo quiere dormir cuándo quiere actuar y qué es lo que se puede quitar ahí es en esa segunda transformación donde nosotros nos damos cuenta del poder de decisión ¿puedo decidir sobre mi enfermedad? tal vez no lo que sí puedo decidir es cómo vivirla y allí suena paradójico pero comienza el proceso de sanación e indirectamente hemos influido también en la enfermedad como un aspecto transitorio el tema es de que a veces y esto lo plantea el curso de milagros en un tema muy crucial la enfermedad dura mientras la valores ¿y quién va a valorar una enfermedad? pues aquel que no se ha dado cuenta que no es una enfermedad es decir yo soy valioso a través de mi enfermedad mira date cuenta que yo me enfermé y que puedo entonces tener la referencia de mi historia personal a través de esta enfermedad porque fuiste tú en que mi historia personal me dañó tanto y ahora te estoy castigando a ti para que veas cuán enfermo estoy y que tú tengas culpabilidad entonces yo no quiero realmente curarme porque si yo me sano entonces ¿de qué otra manera puedo hacerte saber de mi pasado? incluso personas que ya se curaron siguen hablando de su enfermedad lo cual me haría pensar ¿realmente curaste? porque físicamente ya no tienes la enfermedad pero mentalmente sigues con tu historia como el camello cargando la enfermedad ¿de qué nos sirve entonces curarnos si no hemos soltado el pasado? y más aún ya me curé pero tengo miedo de enfermarme entonces ¿te has curado verdaderamente? ahora pasado y futuro se unen como un bloqueo para poder vivir el regalo del presente en un presente lo que importa es cómo estás ahora no si te vas a enfermar ni si te enfermaste sino que ahora si tú estás en paz tranquilo curado dichoso ¿por qué no agradecer todo esto? ¿por qué no llegar a un punto en decir yo no sé cómo vaya a estar el día de mañana pero el día de hoy estoy bien el día de hoy estoy libre el día de hoy puedo respirar puedo caminar puedo correr el día de hoy lo puedo hacer o este momento es útil para poderlo hacer y esto ya representaría entonces gran parte de tu identidad tú no eres la suma de eventos futuros ni pasados sino que tú eres un momento estático en el que te reconoces pleno eso sería descubrir quién es quién es cada uno de nosotros desde la espiritualidad a nivel de la espiritualidad tú eres espíritu y el espíritu no es la suma de decisiones el espíritu ya es creado ya está completo el espíritu nunca ha enfermado jamás la mente puede enfermar el cuerpo puede enfermar el espíritu no entonces la pregunta ¿quién soy? no se responde únicamente con soy espíritu o como en el curso de milagros lo vemos soy el hijo de Dios sino se responde con una indagación honesta y una experiencia de que sabes que eres el hijo de Dios y sabes que eres espíritu y que todo lo demás es transitorio en este momento ¿quién soy? ¿soy un día en el calendario? ¿soy una enfermedad? ¿soy un hombre? ¿una mujer? ¿o simplemente soy el espíritu que se ve a sí mismo como si estuviera en un cuerpo en un momento en una enfermedad? todo eso es algo que la reflexión nos puede ayudar a encontrar estos nuevos aspectos que quizá no los habíamos considerado ahora vienen en los caminos espirituales tampoco estamos descubriendo el hilo negro vienen en los caminos vienen en las técnicas vienen en mindfulness vienen en yoga vienen en budismo viene en algunos puntos religiosos también o sea no es algo nuevo lo que pasa es que no lo hemos querido integrar y entonces pensamos que son aspectos completamente fuera de nuestra práctica cotidiana si algo hemos hablado aquí en levantando el vuelo es que la espiritualidad no tiene hora ni lugar es en cualquier momento ahora mismo en este instante y es cotidiana espiritualidad cotidiana no solamente a las 6 de la mañana cuando haces tu práctica de yoga sino lo que pasa después de tu práctica de yoga ese instante en el que te conectas aquí ahora con tu ser claro sí es que y esto es lo que es vital vital porque digamos en mí hay una experiencia de lo que en el mundo se conoce como una enfermedad ¿sí? entonces yo entraba en una guerra en una guerra de no quiero tener esto no debería no debería entonces escuchen el discurso no debería experimentar esto yo soy una persona espiritual mira mira cómo entra ¿no? y ya cuando realmente la espiritualidad te está diciendo la sanación no es sanación de cuerpos y esto también es muy importante es como tú experimentas una enfermedad en paz es decir yo Ángela experimento ¿cierto? síntomas y hay bajo los conceptos del mundo hay un diagnóstico y digamos en mi camino ha sido amoroso seguir ciertos tratamientos y lo hago con toda la compasión del mundo pero ya no me estoy latigando ni me estoy juzgando ni estoy como tú decías pensando en ¿cuándo me voy a volver a repetir esto? o ¿cuándo voy a salir de esto? ¿sí? identificándome con un pasado de ¿qué hice mal yo? entonces mira la idea que sigo abrigando uno hay algo erróneo en mí hay algo erróneo en mí he hecho algo mal cuando tú realmente ya comprendes es la vida expresándose a través de ti entonces ¿por qué habría de entrar en el juicio? ¿no? eso por una parte y del otro lado hacia esta visión futurística de porque yo estaba y lo digo abiertamente estaba enfocada y yo me tengo que sanar me tengo que sanar el cuerpo ¿no? y era mi enfoque y era tanto el esfuerzo que que desgaste ¿por qué? porque no me estaba aceptando en un proceso una vez más que estaba viviendo y estaba queriendo cambiarme ¿y qué nos dicen los grandes maestros sobre la presencia? es la aceptación de la realidad tal cual como se presenta entonces yo estaba resistiendo lo que mi experiencia me estaba mostrando ¿sí? entonces la salida ha sido o hasta el proceso en el punto en el que yo voy ha sido una vez más una y otra vez entrar en el presente que siempre estamos en el presente pero como la mente ¿cierto? viaja es esta esta contemplación aquí ahora en esta quietud lo que yo me lleva a este recuerdo de realmente lo que Moza está describiendo hay un proceso en mí una expresión a través de mí pero yo no soy eso porque mientras yo siga identificándome de ahí no voy a salir de un bucle de culpa de y eso pues evidentemente va a generar digamos una exacerbación de síntomas de de cómo yo voy a experimentar esto y ha sido un aprendizaje muy bonito porque aún lo digo no me da no me da pena como decimos en Colombia a ver cuenta lo experimento y me he aprendido a a darme el espacio y a estar ahí con esa parte de mí que requiere ser aprendida requiere que pare que descanse entonces también venía en el sistema de creencias donde tenía que hacer y hacer y hacer y hacer entonces sí es como ya estoy dejando me estoy dejando guiar con lo que va surgiendo y eso es lo que es la práctica de la presencia aquí y ahora que surge en mí entonces en este instante ahí donde estás los invito a todos ustedes tómense un segundo que surge en ustedes aquí y ahora que siento que surge en mí puedo observar mis pensamientos puedo detenerme un instante y hacer lo que le llamamos un escaneo corporal sensaciones y mira como todo el tiempo estamos en un hacer 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 y se nos va algo tan sencillo como atendernos y estar aquí presentes y la presencia no significa que yo sea inamovible y no me mueva y no sea una persona activa de por sí soy bastante activa pero es desde esa quietud y en el momento que viene el desafío porque siempre va a venir el desafío esa es la vida ya puedo observar y decir ok vamos a a ver esto de otra manera ¿no? entonces eso eso te quiero compartir aprovecho para leer aquí un mensajito que nos pone Iris hoy están silenciosos las águilas poderosas me pregunto que cruza por sus mentes aprovecho y les leo los puso es divertida practicar esa idea empecé a despertar jugando que no conocía a nadie en mi casa mi esposo mi hijo ni mi mamá no había espacio para preocuparme ok ah bueno estamos hablando entonces de esta idea de con qué me estoy identificando ¿no? y luego también nos pone hay una película de una chica sin memoria que cada día al esposo le pasa un CD para que recuerde su historia como si fuera la primera vez sin pasado sin futuro es muy curioso porque tengo una de mis grandes amigas no sé si está viendo este en vivo pero su papá tiene un proceso digo proceso porque su papá efectivamente no es eso ¿no? de Alzheimer y ella me dice y ella también es practicante mindfulness y de la presencia y me dice es increíble porque él está en el momento presente presente entonces es y aparentemente nosotros podríamos ver una enfermedad de Alzheimer como esto es terrible un proceso neurodegenerativo etc etc y ella dice puedo ver aspectos de mi padre que antes no veía ¿sí? súper súper bonito como la vida en su sabiduría se nos va se nos va mostrando ¿qué opinas? sí lo que pasa es que con el tema del tiempo podemos sentirnos amenazados sin un futuro ni un pasado no es tan 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 aceptable al principio se requiere de práctica porque el hecho de que tú quieras renunciar a tu historia personal te pone en un estado desnudo no sabrías qué decir cómo te relacionas con alguien si quieres renunciar a tu pasado hay cosas que no queremos dejar atrás tanto momentos bonitos como también situaciones difíciles con las cuales seguimos enganchados ahora dejar la idea del futuro también nos produce ansiedad aunque parezca extraño porque ¿qué va a pasar mañana? mis planes mis afectos mis hijos mis padres mi pareja mis amigos mis viajes ¿qué va a pasar? ¿sí? entonces de entrada yo me podría sentir afectado con la idea de dejar el futuro tanto como dejar el pasado al final todos hemos sido educados para que pensemos en pasado presente y futuro y la primera vez que encontramos estas ideas de que no pienses en el futuro no pienses en el pasado libéralos románticamente se escucha muy bien pero yo la primera vez me sentí con más miedo del que ya traía porque entonces ¿qué va a pasar con mi vida? confronta pensando que mi vida es cosa del futuro no era tan sencillo simplemente decir yo renuncio a mi futuro y a mi pasado y me quedo con el presente lo he escuchado muchas veces yo lo he dicho muchas veces en ese discurso también pero luego cuando recuerdo lo que significó para mí al principio digo efectivamente era mucha resistencia tenemos todo en este mundo para para representar al futuro tienes relojes un reloj tienes un calendario tienes una agenda ¿qué es lo que te muestra tu celular? nunca te dice estás aquí y ahora te dice lo que hiciste ayer lo que vas a hacer mañana las redes sociales Facebook te avisa siempre de cómo estabas hace un año del cumpleaños de alguien de lo que viene más adelante de los proyectos no tenemos herramientas no somos una sociedad que esté enfocada al futuro porque como seres humanos hemos dado perdón sí a soltar el futuro porque como seres humanos la clave de la evolución humana ha sido la prevención del futuro somos una especie que al menos hasta donde conocemos hemos salido adelante pensando en el futuro ¿tu perrito piensa en el futuro? evolutivamente podríamos decir por eso está donde está en esa cadena evolutiva ¿qué animal aparte del ser humano piensa en el futuro? ¿quién? tenemos que ver si ciertas aves dicen por ahí que pueden prever el futuro y por eso hacenidos por eso que saben que viene el futuro pero no tanto hasta un punto de ver que puedan morir quizá no se preocupan por la muerte así que ahora dándole un giro a todo lo que hemos estado comentando y también como punto de reflexión quizá nosotros podríamos ver al futuro desde un punto de vista sanador es decir el futuro no como algo que traiga malas noticias ni que traiga buenas noticias simplemente parte de lo que será conveniente para nuestra experiencia es decir no te trae algo bueno ni malo te trae lo conveniente entonces no le tendremos miedo a lo que conviene sino más bien a las suposiciones que hemos hecho de que van a venir cosas malas que van a venir cosas muy buenas y que estoy esperando que venga lo bueno pero no viene lo bueno nunca llega nunca estoy esperando desde hace 20 años que llegue lo bueno y si llegó ni cuenta me di entonces lo que podemos ahora pensar sobre el tiempo es que todo el tiempo te trae cosas que te convienen a ti con la intención de que haya una superación un crecimiento una visión diferente de las cosas lo que viene es lo conveniente pero lo que tienes ahora también es conveniente es conveniente lo que tienes aquí te conviene te conviene esta vida y no otra ¿por qué? porque en esta vida tú podrías estar desarrollándote en otros aspectos que en otra no es entonces como que simplemente ver al tiempo ahora ya pasado presente y futuro como lo más conveniente que puedas experimentar ahora pero sigue siendo una separación entre tu identidad y lo conveniente que vives para tu cuerpo ¿sí? porque tu cuerpo es el que va a recibir todas las conveniencias tu espíritu no tu espíritu ya tiene todo lo que pueda hacer tu mente percibe estas conveniencias y tu cuerpo es el que las recibe ¿será entonces que es conveniente todo? ahora personalmente yo he tratado de pensar así esto que está pasando conviene por eso trato de recordar la frase como viene conviene así no hay problema si bien en este momento una situación la que sea yo pienso que es conveniente porque con ella me estoy fortaleciendo con ella estoy aprendiendo más con ella tengo la oportunidad de reflexionar con ella tengo la oportunidad de servir de ayudar a los demás de ayudarme a mí mismo como viene conviene con esto dejo entonces de estar pensando obsesivamente en el futuro no importa que venga en el futuro como venga será conveniente para mí y quizá desde ese punto de vista pueda también hacer más para ayudar a otros qué te parece interesante muy interesante además esto requiere humildad humildad ¿por qué? porque hablo en mi caso personal siempre he creído creer que es lo que mejor es para mí y cuando tú dices me repites como viene conviene ¿verdad? ¿aí qué le estás diciendo a la vida? le estás diciendo pues yo no sé qué es lo mejor para mí y me permito confiar y me permito que se exprese de la manera en que se tenga que expresar y yo estoy aquí simplemente como este observador compasivo me gusta ponerlo así que que fluye y se abraza en su experiencia y aprovecho para responder aquí hay una preguntita de Ale Dulce nos dice a mí me gustaría no tener molestia en el cuerpo porque no me deja hacer ciertas actividades que me gustan corazón y esto te lo digo con todo el corazón porque lo he vivido muchísimas veces todavía me surge yo a veces escucho personas que dicen hay que hacerse amigos del dolor y ta 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 lo que ha funcionado en mi caso y tal vez también pueda compartir su experiencia es como lo decía hace un instante no resistas lo que en este momento surge en el momento presente porque esa resistencia es la que nos lleva a sufrir entonces no quiero experimentar dolor qué tal si te abres a la posibilidad de sentarte a explorar ese dolor a explorar como decíamos esa digamos esa función que en este instante presente es lo que a ti más te conviene no sé cómo te resuene esto pero así ha sido mi proceso y por ejemplo en mi camino he seguido diversas enseñanzas del Qigong del Yoga tal vez en otro espacio podamos mencionar diferentes estrategias para ayudar a reducir esos estados de ansiedad porque cuando ya estamos en un estado de ansiedad ya estás sí digamos esta capacidad de observación está como un poquito velada cegada entonces hay que tomar otras medidas ¿sí? y yo sigo el Qigong sigo el Yoga la respiración planayama bueno hay varias hay diversas y tienes que es una invitación para que descubras qué funciona contigo también corazón ¿no? porque es esto del dolor y bueno ha sido como la vivencia mía ha sido todo con esta parte física pero eso encontré descubrí que entre malo resisto persiste como nos dice Carl Young y es más vale un llamado a atenderme a abrazar esa parte de mí que en ese momento simplemente te está gritando como a los cincos ¿no? como decimos acá grita que necesita ser atendida esta mañana justamente escribí sobre esto porque no queremos sentir dolor queremos ingier una pastilla no tiene nada de malo la pastilla ¿sí? tiene un propósito y te puede aliviar pero tarde que temprano como Mosa también lo lo exploraba ahora lo expresaba esto empieza a generar una cronicidad y sí puede resultar en enfermedad y simplemente simplemente te está invitando a que descubras que hay otra manera de hacer paz con el dolor simplemente estando ahí con el presente ¿no? nos tenemos otro comentario hace un ratito mi nieto me sacó mi paz pues me hizo un berriche saliendo del kinder ya me pidió disculpas si estamos bien acepto bueno nos dice Iris acepto esa idea del no pasado en el futuro solo jugando bien diversión porque si lo tomo en serio pues ya se canta otra canción para mí el humor ha sido una herramienta buenísima en mi vida Iris nos dice claro y es que el curso nos dice ¿no? cuando el hijo de Dios dejó de reír ¿no? esto se como decimos en Colombia esto ya se daño bueno a ver qué más tengo por eso Iris nos dice por eso me identifiqué de la manera que hemos divulgado ese dinero con humor y exactamente yo voy a decir lo mismo Moses es un gran maestro del humor o sea se siente ¿no? se siente como una manera simple sencilla y moderna de explicar una enseñanza espiritual muy profunda de un discernimiento bastante profundo así es como yo lo he percibido saludos cordiales nos dice Aku Sanche mis queridos amigos aprendo mucho de ustedes dos abrazos como bien me conviene bueno bastantes comentarios ahí mi querido Moses estoy viendo la hora como que les agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí reflexionando lo que haya quedado para nosotros el día de hoy porque para cada uno de nosotros llega la información correcta ¿no? y bueno te agradezco y te dejo para que te despidas y si quieres hacer algún comentario sí claro que sí querida Ángela feliz contento de esta oportunidad que sigamos con levantando el vuelo solamente quería extender algo sobre la pregunta que hizo una persona de yo quisiera si recuerdo que decía sí yo quisiera no sentir este dolor para hacer ciertas cosas lo que te conviene pensar es ¿qué otras cosas puedo hacer aunque tenga este dolor? porque si yo solo quiero hacer las cosas que tradicionalmente hago cuando no tengo dolor quiere decir que ya no puedo hacer nada más cuando siento un dolor entonces piensa ¿qué cosas puedes hacer a pesar de que te duela algo de tu cuerpo? de esa manera puedes entonces seguirte manteniendo útil ¿sí? por ejemplo una vez me pasó muy rápidamente les cuento que tenía que dar una conferencia en un foro y ese día me lastimé la espalda no estaba planeado pues obviamente me lastimé la espalda inmediatamente pensé en cancelar todo tenía un dolor insoportable en la espalda dije no voy a poder estar compartiendo la conferencia porque normalmente en mis conferencias estoy de pie no me siento una de las cosas con las que yo me siento cómodo es estando de pie dentro de un foro y en ese momento empecé a pensar ¿qué es lo que sí puedo hacer aunque no pueda estar de pie? dije pues puedo dar la misma conferencia sentado solo era mi obsesión de querer hacerla de pie ¿sí puedo darla sentado? ¿sí? ¿duele? sí pero duele menos y entonces me senté y toda la conferencia estuve sentado ni siquiera fue necesario que yo tuviera que ofrecer una disculpa ay discúlpeme no puedo andar levantado de aquí para allá porque me acabo de lastimar no consideré que fuera necesario simplemente estuve sentado y se cambió el ambiente cuando estoy de pie trato de expresar más y sentado estaba más en silencio más en calma y fue justo la experiencia conveniente en ese momento entonces siempre pregúntate cuando te sientas con algún sufrimiento con algún dolor ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿qué cosas puedo hacer? incluso hasta descansar también es una cosa que puedes hacer cuando sientas dolor tal vez nunca te has dado la oportunidad de descansar ahora que tienes algún tipo de enfermedad dices bueno lo que sí puedo hacer ahora es descansar leer lo que no he leído escuchar música que hace mucho tiempo no escucho ¿qué cosas sí puedo hacer? lo que puedo hacer es sonreír tener buen humor escuchar a la persona con la que normalmente no comparto cosas en fin pregúntate siempre ¿qué cosas adicionales puedo hacer aún con esta condición que tengo? por eso me gusta mucho el mensaje de Nick Bujajic un chico conferencista que él se preguntó a la edad de 10 años ¿qué puedo hacer con las cartas que me tocaron? Nick Bujajic es un hombre que no tiene miembros no tiene ni brazos ni piernas y él pensaba que no iba a poder hacer nada en su vida porque era un incapacitado físico el día de hoy Nick Bujajic viaja seguramente por pandemia tuvo que detenerse pero ha viajado muchísimo dando conferencias espirituales cristianas motivando a muchísimos jóvenes adultos y ancianos diciendo se puede hacer no haciendo este gesto porque no tiene brazos como yo pero si tiene voz entonces mira que interesante no puede ocupar sus brazos nunca va a dar un abrazo pero si puede abrazar con la voz nunca va a dar una patada pero si puede ser simbólicamente los pies que te van a mover a ti que lo escuchas y de no ser por él yo hubiera estado todavía en una depresión también hace muchos años me encontré con sus videos leí sus libros y yo decía al principio pobre tipo pobre tipo tiene una vida muy dura yo tengo todos mismos que karma estará pagando ¿no? y ahora pienso pues yo con todos mis miembros que vida me estoy dando una vida de sufrimiento de castigo de culpa de enfermedad el tipo hasta toca batería el tipo sabe surfear yo ni siquiera me he subido una tabla de surf el tipo ha hecho más cosas que yo pero que al final no es un tipo de comparación solamente es si verdaderamente estás impedido en ciertas cosas no lo estás en otras ese es el pensamiento estoico ese es el pensamiento espiritual y es un pensamiento de sanación también todo encaja aquí así que la próxima vez que te duela algo y que te impida hacer ciertas cosas pregúntate ¿qué otras cosas puedo hacer aunque me duela esta parte del cuerpo? tal vez a partir de ahí empecemos con el proceso de sanación y si no por lo menos que nos podamos reír a carcajadas hay algo que sí podemos hacer todos todos reír a carcajadas entonces a mí me sirvió también mucho en ponerme videos en youtube donde riera carcajadas y mientras estaba enfermo pues a ponerme un video de gatitos gatitos que dan vueltas que brincan y que me hacen reír empecé a escuchar chistes empecé a decir ya ya no me lo voy a tomar tan en serio una buena carcajada es una de las mejores curas que nos podamos encontrar y así como hablé hace rato de que la especie humana es de las pocas que piensa en su futuro ahora la parte buena de los seres humanos aunque lo demás no sea negativo es que puede reírse a carcajadas en el momento que lo quiera todos tenemos un grado de humor que podemos desarrollar y eso fue lo que me ha llevado ahora a compartir el curso de milagros de una manera más divertida porque es mi propio proceso de sanación con la diversión también sanarnos así que bueno con eso cierro agradeciendo mucho querida Angela por este este espacio y que la próxima vez que nos veamos creo que en 15 días nos vemos no me acuerdo cuándo pues sigamos viendo que otro tema podemos seguir desarrollando para todos los que se conecten a esta transmisión a todas las águilas voladoras que vuelen con alegría con paz con sanación y sobre todo con utilidad muchísimas gracias gracias a todos chao chao gracias a todos